Fallece Ifigenia Martínez a los 94 años de edad. Este sábado 5 de octubre falleció la maestra Ifigenia Martínez, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Unión. A pocos días de encabezar la ceremonia de toma de protesta de Claudia Sheinbampardo como presidenta de México el pasado 1 de octubre. La noticia fue dada a conocer por medio de las redes sociales del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, donde lamentó el fallecimiento de la política de 94 años de edad. Según el senador Gerardo Noroña, la maestra Ifigenia Martínez estuvo hospitalizada previo a la ceremonia de toma de protesta, sin especificar el tiempo ni la gravedad de su padecimiento. Sin embargo, las primeras versiones de pésame en redes sociales indican que el fallecimiento de la política se debió a complicaciones asociadas con su edad. Que en paz descanse.